Hola, yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos siempre con el tutorial de animando, bueno modelando y animando la mano. El día de hoy de hecho terminamos el modelado y dejamos los siguientes para la parte de la animación. Así que sin mucho más que decir al respecto, vamos a modelar o vamos a continuar con el modelado respectivo. Hay mucho que decir al respecto del modelado y antes de continuar, siempre se me olvida, así que hoy ahí está. Vamos a darle a esto un poco más de cuerpo, un poco más de volumen para que no parezca tan plano. Eso es lo primero que quiero corregir. Y de hecho vamos a hacer esto un poco más amplio el rango de afectación. Más o menos por ahí. Y pues vamos viendo que es un poco menos plano en la parte de arriba. Vamos a terminar de trabajar en la parte de abajo el día de hoy. Alguien por ahí en Taringa me decía que por qué no texturizamos esto, que le diéramos una textura para que realmente pareciese una mano. Y pues mi respuesta fue un poco más, digamos, no es que me quisiera ser loco, pero la verdad es que esto es modelando y animando. El texturizado en realidad llevaría un poco más de tiempo porque estamos hablando de que tenemos que hacer aquí un Juvion Wrap, tenemos que obviamente pues traer a la palestra la mano fotografiada, marcar un poco de esquemas, etcétera, etcétera. Entonces prometo hacerlo más adelante, pero de momento nos vamos a quedar con modelando y animando. Esto es simplemente porque quería dar una respuesta del por qué no le doy una textura en estos momentos. Y es porque, pues vamos, que escaparía, digamos, en gran medida a los alcances de este tutorial, ¿no? Porque pues la idea es precisamente simplemente el modelado y la animación. Que si no nos vamos a llevar una vida en esto, que ya de por sí está largo, ¿eh? Bien. Vamos ahora a... Sabes que la vez anterior dejé demasiado abajo esto y en realidad esta parte de acá en específico tiene que estar un poco elevada, ¿no? Así que es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy, ir corrigiendo las enormes imperfecciones que nos han quedado de los tutoriales anteriores. Es medio enredado de la lengua, como se darán cuenta. Así que pues, si debo algo que no debo o como no debo, pues ya saben a qué se debe. Vamos a seleccionar esta línea de acá porque, perdón, porque de hecho me deshacer de la edición proporcional de momento y vamos a darle una apariencia menos cuadrada. Así que vamos a seleccionar esta parte. No, no, es demasiado. Así que la vamos a ir seleccionando, digamos que, nodo por nodo, para no afectar al resto de los nodos que conforman esta parte. Quizá de hecho está por ahí. Vamos a hacer esto. Un poco hacia afuera. Repito, esto es para darle una apariencia menos cuadrada de la que tenía. Realmente se miraba así como que... Y de hecho también me lo hicieron ver en Taringa, así como que le pasó un auto encima. Pues que es el proceso normal, ¿no? De ir corrigiendo las enormes o las pocas imperfecciones que van saliendo con... Pues en el transcurso del modelado. Así que pues... Paciencia, amigos. De todos lados. Muy bien. Ahora vamos a ingresar un par de... Ups... De Edge Loops... Para aquí. Y ahí. Porque quiero que esta parte de la mano sea más pronunciada en cuanto a su cima. Vamos a quitar la visión proporcional. Más o menos por ahí. Y como se darán cuenta, pues esta parte de aquí está ocenamente gorda. Así que... Vamos a poner la dieta intensiva en estos momentos. Vamos a ver... Un poco mejor. Quizá vamos a rebajar esta parte de acá también. Más o menos por ahí. Si les soy franco, este video no tiene así como que... No lo he planificado para un tiempo específico. Precisamente pues porque la idea es... Centrarnos un poquito en los... Pequeños detalles. Ok. Ahora vamos a... Encontrarnos en... Encontrarnos en... Las falanges. Vamos a hacer... Estas pequeñas hendiduras que es precisamente lo que... Lo que hace que nuestros dedos... Lo que hace que nuestros dedos... Se vean como se ven. Simplemente vamos a ir... Simplemente vamos a ir... La parte central... Si se recuerdan... Ingresamos un par de edge loops aquí... Y dejamos la parte central... Precisamente ahí donde está... Para... Luego... Ir... Decía para luego ir... Haciendo estas hendiduras... Que es... Digamos que son las divisiones respectivas de las falanges... Ya vistas... De manera un poco más real... Puestas de forma un poco más... Visual... Muy bien... Nos va a ir faltando... Saben que de hecho... No sé por qué... Esta parte... La hice... Gordita... Cuando en realidad es esta parte... La que tendría que ir... Hacia abajo... Ah... Pero antes... Aquí no hemos... Ingresado... Edge loops... Y es... Totalmente necesario... Ok... Vamos a hacer... Aquí como se darán cuenta... Vamos a tener que ir... Dedo por dedo... Perdón... Vamos a hacer esto... Un poco más hacia arriba... Y vamos a ingresar... El respectivo edge loop acá... Y de hecho... También vamos a traer esto... Un poquito para arriba... Porque quiero que... En... Encierran un poco más... Esta parte... Esta parte de acá... Que acabamos de... De hacer... Y vamos a bajar esto... Vamos a ver... Y ahora... Finalmente vamos... Al dedo meñique... Y... Bajamos acá... Salimos... Y ahora sí... Está un poco más... Digamos que parece más una mano... Por supuesto... Vamos a hacer... Lo propio con... Nuestro... Dedo pulgar... Para... Alias... El gordo... Ah... Me equivoqué... No era ahí... Era... Ahí... Ah... Por ahí... Vamos a hacer... Solamente estos dos... ¿Por qué no este? Porque si... Ustedes ven... Pues su... Su mano... La palma de la mano... Digamos que esta parte no llega hasta... Esta división de falange... No llega hasta acá... ¿Verdad? Ahora vamos a estos dos de acá... Por ahí... Ya... Como ven... Pues ya... Va tomando una forma un poco más... Digamos que más decente... No que la anterior fuera indecente... Por supuesto... Era muy correcto... Vamos a ver... Vamos a ingresar otro edge loop... Más o menos por aquí... Y... Vamos a... Seleccionar... Todos... Los... Nodos... De la palma... ¿Por qué no hago... Control... Alt... Shift... Porque eso seleccionaría... Todo alrededor... Solo me interesa la parte de arriba... Precisamente porque estamos haciendo... Como las... Las líneas esas que leen... La gente que se dedica a eso... ¿Cómo se llama? No sé... No me pregunte... Porque yo nunca he hecho eso... Porque no creo... Pues que... Quizá mucho más que no creer... Que yo no gastaría... Un céntimo en esas cosas... ¿Usted le interesa saber su futuro? Pues échele ganas a la vida... Y así va a tener un grandioso futuro... Que va a sonar bien a... 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 Libro de superación personal... Y ahora usted a mí... Esos libritos no me agradan... Lo dije... ¿Verdad? Espero que no sea usted... Un nacido lector de libros de... De esos que le llaman... De superación personal... Y si lo es... Pues que espero que no tome mi comentario... Así como que... De mala manera... Es... Simplemente un gusto personal... Nada más... Aquí acabamos de hacer... Como se dará cuenta usted... Un hijo macho... Porque... Precisamente... Esto era lo que yo quería evitar... Entonces vamos a hacer esto un poco... Vamos a traerlo hacia abajo... Pero no sobre un eje específico... Si se da cuenta... Pues lo que hice yo es nada más... Presionar la letra G... Y moverlo... ¿Por qué? Porque si lo hago sobre un eje específico... La mano no está específicamente sobre un eje... ¿Cierto? Entonces pues... Que vamos a echar a perder el resto de las... El resto de nuestro modelado... Si lo hago... Del modelado del meñique por supuesto... Si lo hago sobre un eje... En particular... Así que pues... Por eso es que estoy evitando... En la medida de lo posible... Utilizar un eje... Eh... En específico... Como decía... A ver... Un poquito mejor... De hecho... Falta... Precisamente... Este nuevo de acá... Ahí está... Mucho mejor... No que esté perfecto... Porque obviamente... Pues que no... No... Pero... Pues que en la medida de lo posible... Podemos decir que estamos haciendo un trabajo... Eh... Satisfactorio... Dentro de... Lo que cabe... A... Videos que van de los... Treinta... A los... Cuarenta y cinco minutos... Como fue el primero... Que de hecho... He tratado de mantener mi promesa... Como usted verá... De no hacerlos tan obscenamente largos... Que tampoco digan que soy un... Inhumano... Por hacer videos tan largos... Soy tan cruel... Y que sí... Si soy... Pero no en todo... Ahí estamos... Quizá... Esta parte la vamos a bajar un poquitito... Solo un poquitito... Bien... La palma... La palma... Uh... Saben que me acabo de dar cuenta... Que el dedito... Meñique... Perdón... Está... Como que demasiado para acá... Verdad... Ah... De hecho... Vamos a rotar un poquito... Antes de que otra cosa suceda... Voy a deseleccionar todo... Porque... También estaba afectando ciertas partes... Y... Bueno... Primero lo vamos a traer... Hacia... Mi izquierda... Vamos a rotar un poquitito... Nada más... Ahí está... Ya... Ya tiene más cara de dedo... De verdad... Bueno... Y... A la parte de arriba... De nuestra... Mano... Pues... Obviamente vamos a... Si en la palma... Hicimos las hendiduras... Aquí... Ups... Vamos a... Hacer esto un poco hacia arriba... Como son realmente nuestros dedos... Que tienen ciertas... Prominencias en la parte de arriba... Como se darán cuenta... No estoy utilizando mi... Edición proporcional... Precisamente porque son... Pequeños espacios... Los que estamos afectando... Y no todo... Todos los nodos... Adyacentes... Seguimos... En estas mismas... Menos mal que son pocos dedos... Que si tuviésemos más dedos... ¿Para qué los ocuparíamos? Nuestras herramientas serían diferentes... ¿No les parece? Muy bien... Ya vamos llegando... A Pénjamo... Como dice la canción esta... De origen mexicano... Vamos hacia afuera... Uy... Fue demasiado... Y en... La parte interior... Del dedo pulgar... Hacia adentro... Como ven... Repito... Estoy utilizando la letra... G... Porque... ¿Por qué? Porque si se dan cuenta... No puedo hacerlo en un eje... Específico... Si lo hago en el Y... Pues que va... En... En ángulo... En un... Hacia un ángulo... No perpendicular... A la falange... Y si lo hago en el X... Pues... Vamos hacia el otro lado... Y no es eso lo que perseguimos... No sé... Si pueden escuchar ustedes... La música de la radio... Si la pueden escuchar... Pues... Déjenme decirles... No es música que haya puesto yo... No que no me guste ese tipo de música... Pero... Vamos que tampoco es como que mi... Mi música favorita... Eh... No me estoy justificando... Que quede claro... O tal vez sí... Un poquito... Ahí estamos... Damas y caballeros... Creo que... Eh... Pues para... Ejemplo... Un botón... Eh... Podemos decir que... Hemos tratado de modelar nuestra mano... Lo más... Eh... Orgánica posible... Que existen tutoriales por ahí... Que la modelan de una mejor manera... Uy... Indiscutiblemente... Pero... Pues vamos que... La nuestra no está del todo mal... Espero que... De verdad... Les esté sirviendo... Si... Si ustedes no sabían... O no tenían ni idea de cómo modelarla... Pues espero que esto les esté sirviendo... Si ya lo hacían y lo hacían mucho mejor... Pues entonces... ¡Ah! Tiren esto a la basura... Eh... Pero... Pues vamos que la intención es... Contribuir aunque sea un poquitito... Con la maravillosa comunidad del software libre... Y en especial... Pues con la comunidad del diseño... En software libre... Entiéndase la gente que utiliza Syncfig... O Inkscape... O Blender... O GIMP... Y etcétera... Etcétera... ¿No? Esta es... Como quien dice... Mi muy humildísima contribución al respecto... Espero pues que... Como les digo... Les esté sirviendo de algo... Porque... Pues... La intención es precisamente esa... ¿No? Que esto sea nada más... Eh... No voy a decir que un referente... Porque sería como que... Muy presuntuoso... Y... Irrisible además... Pero sí pues... Como digo... Con una pequeña contribución... A... Lo que... Pretende ser... La comunidad del software libre... Una comunidad... Maravillosa... En donde el conocimiento... Es... Universal... Estamos dándole los últimos toques... Estaba yo por despedirme... Pero me di cuenta de que había un par... De... Cuestioncitas... Eh... Que... No quería dejar así como en el tintero... Y... Pues que... Vamos a... Corregirlas... Levemente... Si se dan cuenta... Pues por ejemplo... Acá... Los nodos entre... Al inicio de los dedos... Daban la impresión de estar cortando... Así que pues... Para evitar eso... Es que estamos haciendo esto... Bien queridos amigos... Esto casi está por finalizar... Estas han sido... Pues... La serie de tutoriales... Para... Modelar... La... Próxima semana... Empezamos... Ya... Con... Con... La... Parte de la... Animación... Espero que... Repito... Esto les haya servido... Y si podemos decir que hemos finalizado... La parte del modelado... Yo soy Alberto Chávez... Muchísimas gracias... Por... Visitar el blog... Diseño Libre... A... Guatemala2.blogspot.com... Y por... Seguirnos a través de redes sociales... Espero nos podamos escuchar... Y... Por lo menos ver acá... Eh... La próxima semana... Hasta entonces... Larga vida... Al software libre... Mi... So... So... O... U... So... Más...